Buenas noches, hoy nuevamente quiero comentarles uno de los ejes de trabajo dentro de nuestro plan de gobierno y tiene que ver con una ciudad integrada y con identidad. Estamos planteando el reordenamiento en cuanto a la comunicación vial de nuestra ciudad donde planteamos una Villa Constitución conectada y accesible donde uno de los proyectos más significativos que vamos a impulsar y a gestionar cada uno de los días de nuestro gobierno es el plan Circunvalar, para terminar con el paso de los camiones por el área urbana esto hay que hacerlo con firmeza, hay que acompañarlo permanentemente ante los gobiernos provinciales y nacionales. Y también estamos planteando Villa Constitución con un ordenamiento del territorio de una vez por todas y de manera definitiva actualizar el plan de ordenamiento urbano que actualmente está vigente el del año 62, que ha habido un trabajo de la Universidad de Rosario que ha permitido definir unos lineamientos. Bueno, vamos a avanzar con eso para que de una vez por todas tengamos una ciudad con una proyección en cuanto a lo urbanístico para poder desarrollarnos de manera ordenada y evitando la posibilidad de conflictos. Estos son parte del eje de una ciudad integrada y con identidad para definir cuáles son las metas a lograr como ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.